cuenta de Twitter. A mí me preocuparía muchísimo salir primer lugar en la encuesta de uno de los diarios más conservadores y antiobradoristas de México. Yo nunca te pregunté a qué te referías, pero también entiendo que hay una lluvia de encuestas, porque más allá de las Lili Telles, más allá de los Enrique de la Madrid, más allá de los Santiago Krill, el agarrón está al interior del movimiento. Y también veía una columna que decía, Adán Augusto va a ser o puede ser el candidato de unidad por tantos agarrones, piquetes de ojo, mechones y cachetadas. ¿Qué está pasando, Arturo? ¿Cómo ves tú la situación? Yo les digo que, regresando al tema de la unidad, vale más que le vayan midiendo el agua a los camotes antes de que pueda llegar el punto del no retorno en algunos casos. Y ahí sí, la burra tumba, Genaro, como decimos en el pueblo, mi querido Arturo. Sí, mira, yo creo que cuando hablamos de medios como el universal, como reforma, como el financiero, como el país, pues tenemos que ser muy cautelosos con la información que ellos publican. Hoy mismo el presidente se refería a el periódico Reforma como el panfleto de los conservadores, creo que fue la definición que utilizó. Y hace algunas semanas se refirió al financiero y a las encuestas del financiero como aquellas que hace el dueño en su escritorio y publican lo que sea. Por eso yo siempre he dicho que cuando se publica una encuesta de estos medios conservadores que se han dedicado a golpear inevitablemente y como una línea estratégica de su plan de negocios al presidente de la república, hay que tener mucha cautela. Yo cuando veo que compañeras y compañeros del movimiento están exaltados promoviendo una encuesta de estos medios, es cuando digo, oye, espérame, yo estaría muy preocupado, ¿no?, de estar empezando a promover a los medios que sistemáticamente atacan a este movimiento, porque los intereses que están detrás de estos medios de comunicación, pues claramente, Vicente, no son los mejores intereses. ¿Qué interés tendrían en impulsar a un candidato u a otro, no? O qué interés tendrían también en invisibilizar a un candidato, a mandarlo al quinto o al sexto lugar como si ya fuera una cosa de dos, ¿no? Pues claramente hay un interés y hay que entender que las encuestas de un medio de comunicación como el Reforma, como el Universal, como el País o como el Financiero, la revisa el dueño del medio. No es que se le ocurrió al jefe editorial o al jefe de información o al director editorial. Esa encuesta la revisó antes el jefe del medio. Por eso yo decía, oigan, cuidado, cuidado con pensar que las encuestas de los medios conservadores son un parámetro para medir quién debe de ser quien encabece el movimiento o quien encabece la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación para el 2024. Yo los descartaría de facto, porque no sabemos cuál es el interés que viene atrás, qué pretenden, a quién quieren tratar de hacer menos, a quién quieren promover y por qué quieren promoverlo, ¿no? Y a eso me refería yo, Vicente, con mi mi tweet, ¿no? Creo que sería más peligroso aún, y espero que esto no sea cierto, pero lo dejo ahí, que los compañeros o las compañeras de nuestro movimiento estuviesen patrocinando este tipo de encuestas en estos medios tradicionales. Yo creo honestamente que no. Yo creo que es algo que los conservadores promueven, es algo que los dueños de estos medios de comunicación promueven, pero creo que sí es un tema delicado, ¿no? Muy delicado, porque siempre tendrán una intencionalidad estos medios de comunicación. Y si el Reforma es por naturaleza un medio de comunicación antiobradorista, o como lo dijo hoy el presidente de la república, es el panfleto de la oposición y de los conservadores, pues cuando están promoviendo a alguien del movimiento o cuando están invisibilizando a alguien del movimiento, pues habría que cuestionarse cuál es el interés que está atrás de esto, ¿no? ¿A quién están invisibilizando, Adán Augusto?